Música Leslie, ¿Stando camas mal beso? yo no ay, estando enferma Estás noma Gebadi ay como siempre verdad yo estoy enferma Ay, enferma, de las manos cuando te la pego cuica, cuando te la pego bien. Pero como Carmelito le consiente, no te lo decían nada. Pues si, Carmelito, enseguida tu Carmelito. Carmelo, últimamente no te ha dicho eso. ¿Qué es lo que usted dice? Te agarraste desde el primer inicio, Carmelo. A mí me dijo que no hiciera nada, que descansaba porque estoy enferma. Así que hágalo usted si tanto le hagan. Buena. Debería el barrio. Yo tengo barrio dos mil pedazos, no como otro. No, pues entonces así deja. Bueno, que dije, los cerdos, no. A mí me da igual, así deja, a mí me da igual. No, pues si, tienes razón, si estás acostumbrada a vivir en esa basura, en esa suciedad que no te afecta. Yo voy a cumplir lo que Carmelito me dijo, que no hiciera nada, así que yo no voy a hacer nada. Pues ojalá te soportes, chusquillo, que chas, porque ya ni te bañas, como no haces nada por el Carmelito. Que le lo pongo por su condición. Ah, sí, yo voy a la enumerable y te lo más ni mil veces más ni porque vos. Sí. Ay, que Carmelito, ¿porque Carmelito te deja, pero por razón ni te va a bañar? Sí, hombre, diga lo que quieras. Ay, voy a bañar el mejor de mi conmigo. Ay, yo sirvo para mucho, como vos. Sí, ajá. Sin hartarte, no más, no es lo único que servir, porque que yo vea. Qué culpa, pero yo a mí me consienta a usted, ¿no? Yo no me consienta, eso es el hambriento uno hasta el grupo gastando. Esa es culpa que Carmelito me consienta más alegría a usted. Ay, qué consiente. Ah, sí, sí, así. Sí, yo proveo que Carmelito te saca para todos lados. Claramente, yo creo que el oficio va a ser usted como yo. Ah, sí. Así que si quieres algo, no lo hagas. A mí no me van a decir nada. Pues si, yo tengo haciado lo mío. Por fin, vos, ya te dije. No me van a decir nada. Así que hagas lo que quieras. Ay, porque hay mujeres en este planeta así, muchos que solo sirvan para hartarse. Para que no sirvan para más nada, pues, porque es lo único que no sirve para nada. Ajá. Qué bien. Qué bien. Porque Carmelito, como usted, ni las capacidades, ni que bañar, pues, Carmelito, no te deja hacer nada. O sea, ya ni bañarte. Una cosa que ya tenga usted para que me sirva. Esa es yo la que te voy a servir así, calmarte. Ya, merito. Te voy a servir algo a vos. No, 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 no. ¿Qué crees que haces? Ya, porque si yo mara se le hiciste, ¿crees que también la vas a hacer también? No, me encanta. Así como vaya a hacer también a ver usted. Ay, sí, yo, si Carmelito me va a echar a mí de aquí. Ay, sí, Carmelito me va a echar. ¿Qué crees? Porque si yo mara, usted saliste con la tuya, porque si Carmelito te creía que le había echado chile al café. Ya ves, así como me creía, se van a creer muchas más. Ah, sí. Vamos a ver quién es aquí. Vamos a ver. Así como si mara, después hay otra de aquí también. Ajá, pues sí. Hasta llegar ni a la mitad de las mujeres que soy yo. Ajá. Creo que Carmelito quiera estar ahí, hasta con la ropa, poniéndose la misma ropa sucia de siempre. Puedes pagar quien lo haga cuando tienes dinero. Ay, pobrecita. O sea, ni siquiera usted ya es capaz de lavarle la ropa a Carmelito. Qué buena, más desgraciada. Cuál es el dinero para que pague, que hagan las cosas. Ay, es que... Es que... Eso se lo gastan uno, no está detenido hasta que le paguen. Ajá, qué guapo. Imagínate. Van a estar lavarle la ropa de Carmelito, pero con tu ropa con rasquín. ¿Quién se va a ensuciar las manos en lavar tu ropa? Uy, cuácatela. Carmel nos va a dar la ropa de ambos. Ay, sí. Cuando usted ya salga de esta casa. Eso espero que la gente no se haga cargo de lavar esa ropa, porque ya me imagino que van a terminar con humos en las manos. No, pero cuál es. Me voy a tomar toda la clase de lavando después. Ah, pues sí. Eso veremos. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Carmelito cuando venga. Sí. A ver qué dice él. Eso es lo mismo que yo dije. Qué es lo que dice Carmelito. Donde quiera levanto la cara porque si hacer mi oficio no estoy atendida que me esté hablando de altar. Yo también lo puedo hacer, pero como para eso está usted para que lo haga, no tengo que hacerlo yo. Andarse vendiendo, qué asco. Una mujer vendiendo el cuerpo por unos billetillos, qué asco. No, ¿y por qué crees que te embarazaste para vender y ahora estás vendiendo a tu hijo? Qué culpa te vas a dejar de embarazar de que otros no siguen. Ay, no. Te oyó de que el dinero de Carmelito era para el niño. Ay, sí. Es culpa de mí. Es el niño, el niño que sabe de cuántos han penetrado ahí a las criaturas. Pero como Carmel lo dice que es de él y él va a dar todo a él. Ay, pero si no sabes qué tan salación que te estás echando encima metiéndole al niño a otro hombre. Esa es la verdad. Es la mujer más baja que puede llegar a caer una mujer suela. Ah, piensa en lo que quiero. No sé, yo pienso. Ya todo el mundo lo va a pensar cuando se den cuenta la clase de mujer suela. Exactamente. Todo el mundo lo va a pensar. Ah, pues sí. Es una razón de una mujer como vos. Tiene embargantes. Y por lo menos todas las colonias que han conocido ya que son una mujer suela. ¿Y aquí? Ay, sí. 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 A la vista se te nota, ¿no? Ajá. A la vista sí. Se te nota que ni siquiera no sirve ni para ser bisnimos ni más para tener un hogar no sustable. Bueno, usted repita para eso sucede para que lo haga. No, yo hago lo mío. Claro, y con orgullo le digo que soy mujer de hogar, no mujer de la calle. Es nejo así tener razón por mujer. Yo no voy a hacer nada. No, pues sí es una mujer que sirve solo para andar se le puede andar con los hombres. Es para los frijoles de los monstruos que hacen. Y ese es un orgullo para una mujer así. No me importa lo que me digas. Yo manteniendo mi lugar aseado y manteniendo mi ropita limpia, teniendo la ropa carmelo limpia, se me siente. Ya, bueno, entonces. Yo ya dije que para eso también lo dije. Que descansar. Ay, descansar. Descansar. Qué bonita te vas a poner mal anémica. Mira, eso no es algo hasta la costada. Esa mujer, usted sí, como siempre. Acá no me respeto. Ay, está peleando marquillera. Toma la red. Se sabe que estoy enferma. Ay. A ver si me la traigo aquí. Vale. Gracias. No creo que esté enferma, Carmelito. Si viera como estaba insultando ahí. Eso es una mujer enferma. Pero yo no puedo estar con la arambulia. Pues sí, pero no. Como que el mercado se voy a. Ah, y cuándo va a decir que esta mujer está callada. Ella que dijo que sí era la verdad. Yo no estoy en condición. Está más riendo. No, no le veo. Demasiado. Sí, pero tú no te vas a comportar. Dígale ella, Carmelito. Yo estaba esperando que usted viniera aquí. Porque usted me dijo claramente que yo no podía estar. No, no, no. Si no resista. Yo le voy a traer la medicina. Porque desde que para que. Por eso la iba acostada siquiera. Porque está enferma. No está insultando. Vean, mujer. Es enferma la que tiene. Por eso, Carmelito. Porque está insultando. Voy a estar echada adentro. Ya está seria. Estaba tranquila. Aquí esperando que usted viniera. Ay, tranquila. Miren la lengua. ¿Cómo la saca? Todavía está tranquila. Yo no estaba haciéndole nada. Esperándolo estaba. Esperándolo estaba ahí. Uy, chica. Está serio. Yo pensé que se iba a comportar un poquito. Pero. Ya, estoy tranquila. Miren el que va a rirte. Miren la cerda esa. Ahí no vas a la basura. Miren. Está seria. ¿Por qué? Por molestarlo hace. No, Carmelito. Yo vas a ir mi parte. Ella también tiene que ganar lo suyo. No. Pero a propósito de dejar la basura ahí en el cuarto. Eso no se hace tan poco. Ay, es decir que a los maravos no le parecía frío. No. Entonces, es porque. Puchi que es solo. Estar peleando y peleando todos los días casi. Pero para eso no está enferma. Miren la lengua que tiene. No, para allá para adentro. No. Sí, porque de verdad no quiero ir a esta mujer. Porque ustedes sean las víctimas. Sí, para allá. Sí, para allá. Sí, para allá. No sé que ella ahí se pone a estar molestando a uno y todo. Y mira, hasta ahí me dejó la basura por molestarlo. Está haciendo todo el barrio que andé. Y me dejó la basura ahí en frente del cuarto mío. Sí, no se trajo la basura ahí. No es que se ose de eso. Yo le dije que usted había hecho. Pero yo no iba a hacer nada. Y ella se puso la sienta que iba a disparar una sentilla. Y un montón de cosas. Y yo afligido allá. Miren por la medicina suya. Y ella. Estaba peleando. Pues sí, pero yo no estaba peleando. Lo que ella empezó a decir oficio. Yo no voy a hacer nada así como el sol. No sé si usted no elegiste enfermo. Miren cómo me he acostado. De temprano salida y a traerle la medicina. Miren a qué hora vengo. Por eso. Porque yo no empecé a pelear lo que ella empezó. Si usted me dice que me quede mal. Y ella me puede tirar la basura ahí y todo. Pues sí, porque tiene un poco de basura ahí. Es una cosa. También me agarraba. Me gusta ir así. Llevar a por ti. No es como comportarse uno, ¿verdad? Bien. Llevarse bien. De lo que comía uno, comía la otra. Pero así como. No. No, pero yo no. Yo puedo hacer lo que sea. Pero si ella no le está molestando, tampoco voy a ir con ella. Pero si ella aquí está peleando. ¿Cómo me voy a dejar? Yo a la avenida dije yo. Yo a la avenida dije yo. Alguna vendedora, ¿qué nos ha pasado? Dije yo. Y al comienzo me voy a ver. Con la chuta que usted dejó. Pues sí, pero es que yo no empecé. Yo no he empezado los problemas. Yo estaba tranquila. Ella es la que empieza siempre los problemas. Pero qué feo le agarra. A mí no me parece eso. Yo si me dijo que empieza siempre, yo no. No, no, tranquila como siempre. Todavía sigue convenciéndose los problemas. Es que le digo yo. Fíjate que está peleando así, mire. Es que es mi madre. Pero también controla. ¿Quién empieza a carmelo? Solo fíjese ahí. ¿Quién empieza entonces? Por culpa tuya corrieron a Xiomara, pues entonces también te toca lo que le tocaba a Xiomara. Hay culpa mía, ¿no? No hay quien en la lengua larga. Ella puso abusiva. Ay, es abusiva. No, es que lo que hacemos también. No es demasiado. Yo pensé que alguna vendedora, algo como mercado, yo iba aquí. No, si parece el mercado, pero no es el de la calle. A ver, ¿quién empezó? No, porque alguna vendedora le dijo que a veces tienen que ver en el mercado. Pues sí, pero siempre la sale convenciendo a ella, Carmen, ¿qué le pasa? A mí nada. Ay, ¿por qué siempre la convence a ella? Pero a mí lo que no me gusta es que solo te le guían. Ya, entonces, pero controla ella también, pues. Ella no me parece. Pero en una parte, nunca ha tenido un hogar esta mujer. Siempre ha sido así, ¿ves? Por eso no sabe qué es respetar un hogar. No creo. No pasa de repente que no hay ningún momento ni nada. No, y porque el dato es chambroso, sí, el dato de los tandras que tienen que echarle chilo. Sí, sí, sí. Y de verdad, ¿se hicieron? Pues sí. Pero tiene una rita, me parece. Ah, pues bien, Carmen, hoy se la está envolviendo contra mí, entonces. Ah, hoy es conmigo. ¿Cómo? ¿Me está envolviendo ella? Ah, no, y entonces, ¿por qué él la ha agarrado conmigo ahora? Él solo se da cuenta de las personas que es. ¿Por qué? Envolviéndome ella. Ah, no, ¿y por qué la está poniendo en mi contra? Vaya, cambio, estás peleando. Lo que le conviene, miren, está la puertita ancha. El camino ahí está bien. Vaya, vaya. Pero, ¿sabes qué? Le voy a decir algo, Carmelo. Yo no le voy a llorar. Eso sí se lo voy a decir. Porque el día que usted se da cuenta que esta mujerzuela, si ha fallado, el día de día me va a deducar. Agarro mis cosas, y espero que no se vaya a arrepentir, Carmen. Que vaya bien, que vaya bien. Que vaya bien. Ay, déjela. Ay, déjela. Ay, déjela. Se va a arrepentir con esta mujer. Se va a arrepentir cuando vamos a echar la tienda. Carmelo anda robando a esta mujer. Ay, déjela. Ay, déjela. Entonces ese día usted va a botar lágrimas de sangre porque a mí se me ha corrido injustamente por esa lagartija. ¿Y cómo va a creer que injustamente le ha corrido? ¿Y por qué no? Porque siempre está a favor de ella. No me cree a mí. No le creo a su madre. ¿Sabes por qué? Por el bebé o bebé. Ay, el bebé. El bebé siempre su hijo. Por eso. Siempre el niño. No, Carmelo. La verdad es que no. Yo sí lo quiero y todo eso. Pero eso si usted me ponga siempre por debajo de esa mujer. No, Carmelo. No, yo si no le voy a andar llorando, Carmelo. Yo lo quiero muchísimo. Yo sé que me va a doler dejarlo. Me va a doler. Y a mí no me va a doler que usted haya. Pero ¿y por qué siempre esa mujer se lo sale enrollando, Carmelo? Para ella, no sé cuándo. Mire, cualquier cosa va a usar el niño esa mujer. Yo le digo, mire. Las cosas no las pongamos como que en un mercado. No. Como que en un mercado local. Como que en un mercado. Entonces ella pues. Imagínese, Carmelo. En cada problemita el niño va a usar esa mujer. Y tú crees que vale la pena una mujer así, Carmelo. Mire, el niño vaya así como están las cosas que me dejo al niño. Pero entonces contrólela. Acuérdese que un niño. Ay, Carmelo. Se enferma. Y después ¿quién va a ser? Pero ¿y cómo me voy a poner a pensar yo? Si la madre es ella, no soy yo. Entonces ¿qué problema es ella? No, claro. Ella. Pero hagámoslo por el cielo. No, Carmelo. Yo tampoco. Tampoco me vas a montar en la nuca esa mujer solo por el niño que espera. Yo sí lo siento mucho, Carmelo. Sí que no lo siento, pero yo no lo voy a rogar. No hay que vayas. Mira, lo llama, váyase. Quédese con ella. Véngase. Véngase. Carmelo. Imagínese, Carmelo. Ay, yo no sé qué es lo que me pasa. A ver, la verdad es que no sé lo que me pasa, Carmelo. ¿Usted por qué es que no? No me cree nada de lo que yo le digo, Carmelo. Sí, yo le creo. No, si usted me creyera, no le hiciera caso a esa mujer, Carmelo. No, Carmelo, usted no me quiere. Si usted me quisiera, me escuchara a mí y no anduviera escuchando tanto a esa mujer. Sí, señora. Yo también lo quiero muchísimo, lo amo demasiado. Pero no crea que uno por amor va a llegar a aguantar tantas humillaciones de otra mujer. Perdóname, esto no volverá a pasar. Él me está diciendo ahorita, Carmelo. Yo sé que usted ahorita me está diciendo eso, pero imagínese. Cuando estemos otra vez en la casa, ¿cómo va a reaccionar usted otra vez lo mismo? Porque me deja solito, mire, triste. ¿Cómo solito, Carmelo? Si no, ahí está defendiendo a esa mujer que dice que le va a dar un hijo suyo, que a ver si es suyo o qué. Es que mire, cuando estoy con ella, yo no sé qué es pasar allí. No, Carmelo, pero entonces ¿por qué es que ella lo envenena tanto? Usted tiene que entender también de que yo necesito mi espacio, que ella también haga sus cosas. Es que yo sí las quiero, es usted. Si yo quisiera, Carmelo, ¿me demostraría enfrente de esa mujer y le dijera que también haga su oficio? Que no está ni operada de las manos, sino que ya puede hacer su oficio. No, 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 no. Siempre esa mujer sale ganando, ya corrió su primer mujer y ahora voy yo, imagínese. Y qué feliz va a ser usted con esa mujer, imagínese que no sirve para hacer nada. ¿Quiénes tenían la ropa lavada? Y no yo, pues. ¿Quiénes daban la comida? Y no yo. Cuando yo fui con ella, no sé qué estará pasando. Lo que pasa es que usted se deja llevar por el cuerpo de ella, Carmelo, usted la debilidad suya. Es el cuerpo que le mira, quizás porque, bueno, que tan buena no está. Como para que usted esté tan enredado con ella cuando ella le dice eso. Pero usted no quiere mucho. Yo también lo quiero, yo también lo quiero, Carmelo, pero... Yo lo quiero demasiado también. ¿Vamos a regresar a la casa? Mire, Carmelo, a mí no sé qué me da dejarlo con esa mujer suela ahí en la casa, porque yo sé que esa mujer no le va a lavar la ropa, no le va a dar comida. En eso sí me duele dejarlo, fíjese, porque yo sé que el que sea frijolito, que comiéramos, comíamos felices. Pero desde que esa mujer llegó, usted ha cambiado diferente. ¿Sabe qué? Está bien, le voy a dar otra oportunidad. Le voy a dar la última oportunidad, Carmelo. Pero también no me vuelva a hacer eso mismo que me ha hecho. Oiga, ponga en su lugar a esa mujer también que sirva para algo, que no sirva solo para estarse ni para estar durmiendo con usted. Porque tiene que hacer algo en la casa. Entonces le voy a dar la oportunidad porque sí lo quiero realmente, Carmelo. Lo amo y no lo puedo dejar en manos de esa mujer. Que imagínese, se me desnutre más, se me pone todo débil. Entonces ahí ella se va caer riéndose por lo menos porque usted va a estar aguantando hambre. No, tiene que irle ayudando un poco. Ay, Carmelo. La verdad que bueno, está bien. Ya le dije, le voy a dar la última oportunidad porque no quiero que esa mujer me lo vaya a despegar. Oiga, usted ya sabe que sí lo quiero, Carmelo. Yo también sí la amo a usted y la quiero mucho. Yo también lo amo. Pero no, no me vuelva a hacer eso, oiga. Eso es peligro, Carmelo, porque yo sí lo quiero. Yo también. Está bien, vámonos de regreso. Pero ya le dije que pongan su lugar a esa mujer. Que si va a parar, no va a comer el dinero.